Música que ya no se va a permitir jamás que se nos pongan autoridades, se nos impongan dirigentes, Aredo, aquí estamos todos ustedes, dispuestos a decir no. Estamos diciendo señor presidente, aquí estaremos para lograr su reelección, porque eso es lo que queremos, queremos asambleístas que ven a despatar este proceso revolucionario, queremos coordinaciones cantonales que ven a despatar este proceso revolucionario. Al truco nosotros, porque nosotros somos la base del pueblo señores, aquí está el pueblo, aquí está la planta de Rojas, conjuntamente con los cantones, acompañando aquí a nuestro señor alcalde, un alcalde capaz, un alcalde organizador, como dijo nuestro presidente de la república, si no señores, nos iremos a Quito a pedir que nuestro alcalde quiera de nuestro dominador de Catamayo. Y es así que nuestro presidente Rafael Correa Delgado estuvo aquí y le decía, Catamayo no es cálido por el clima, Catamayo es cálido por ese calor de hombres, mujeres, de jóvenes, de niños, de niñas y de adultos mayores, que tiene esa calidez de su gente, por eso Catamayo es cálido. Hoy nos han dicho que no nos vemos presentes acá, pero nosotros y la decisión de nuestro pueblo aquí es estar acá, porque nosotros nos sentimos puros respaldados por nuestro señor alcalde y esperamos que sea muy tomado en cuenta por nuestro presidente. Y si somos de irnos a una comisión a Quito, donde estaremos... Lo hacen ustedes, lo hace nuestro presidente de la república del Ecuador, el economista Rafael Correa, porque gracias a su apoyo, al apoyo de la señora gobernadora, hemos podido hacer muchas obras en esta comisión. Gracias.